Te sorprenderá lo que sale de aquí. Este es un caso de miasis furuncular causado por Dermatobia hominis. Esta se inicia con una pequeña pápula eritematosa similar a la picadora de un insecto y en aproximadamente 15 días esta pápula aumenta de tamaño progresivamente a un furúnculo y los síntomas son prurito, sensación de hormigueo y movimientos en el área de la lesión. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias!